¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Kadat Games. Hoy tenemos una misión que está aquí, justo en la casa de Nick Rai, que es entrega especial. Ve a ver a Kim. Kim está a punto de dar a luz. Pisa a fondo y llévala con un profesional. Recompensas, pues una blusita y dinero. Así que vamos a hacerla. Vamos a ver qué nos depara esta misión. Ya está gritando. Ya, ya van a ser. Sí, 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 sí. La mano, la mano. ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza? Ya ven que soy buenísima manejando. Vamos a ver qué tal. A la izquierda cuando salga. Bien. Música. ¿Qué? Que, qué, 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 qué. Uff. Que conste que trate de esquivarlos. Uff. Vamos, vamos. Un minuto, tengo que llegar hasta allá. Voy, voy. Sigue respirando, cariño. Debes hacerlo bien. Oh, ahí hay un puesto de la secta. ¿Quién lo ha liberado? No era por acá, ¿no? En serio me metí en el puesto de la secta. Voy, voy, voy. No hay carretera por aquí. Ayuda, ¿de qué hablas? Sí, sí, pero... Espera, espera. 40 segundos, 40 segundos. Diablos, ¿qué es eso? Uff. Yarnit gritando por su mano. Vamos, vamos, vamos. Tenía que hacer mi... Tontería de hoy, ¿no? Al meterme a ese puesto de la secta. ¿Qué, qué, qué, no? ¿Por qué se atraviesan? No, no mato civiles, pero es que se atraviesan. Más animales, ¿no? Más animales. ¿Qué? Oh. Oh, un avión. Avión. No voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. No, no voy a llegar. No voy a llegar. Tengo 26 segundos. 21 segundos. No, no lo logramos. Me dan bonificación del tiempo porque... Creo que eso se... Atajo por el bosque. Por la principal. Pero, ¿cuál atajo? No sé dónde ir al atajo. No sé cuál es el atajo. Estoy segura que si tomo un atajo, me voy. Este es el atajo, ¿no? Es aquí, es aquí. Ya nació. ¿Quieres ver a tu ahijada? Sí, mira qué bonita. Una preciosidad. Bueno, parece que al final tendré que cambiar el nombre de mi negocio. Seguramente no lo oigas a menudo. Pero, gracias. Bueno, pues de nada. Por todo lo que has hecho, para lo que necesites, aquí nos tienes. Está muy bien hechecita esa de ahí. Su mano. Venga, vamos a casa. Bueno, pues... Aquí la misión... Secundaria. Me gustó bastante. Estuvo chida, como decimos aquí en México. Entrega especial completado. Bueno, pues... Hasta aquí el video de hoy. Logro desbloqueado. Entrega especial. Es que un bebé venga al mundo sano y salvo. Solo campaña individual. Bueno, pues... Aquí lo dejamos. Nos vemos... En el próximo video. Adiós.